¿Qué es la lectura para llevar? Y vamos a continuar con la lectura en voz alta de la novela El diario de la duquesa, del autor inglés Robin Chapman. La vez pasada nos quedamos al inicio de esta nueva entrada, que está fechada el sábado 29 de enero, y que dice así. Por la ventana acaba de entrar un gorrión. La había abierto un momento. Me costó un gran esfuerzo, pues el pestillo está duro y oxidado. Para ver si conseguía anticipar algún olor a primavera. He intentado hacerlo salir con mis voces, pero ha revoloteado hasta esconderse aterrado detrás del tapiz de Europa sorprendida por Júpiter. La asustada criaturilla cenicienta se ha perdido tras la agitación de una exuberante muchacha flamenca, de nalgas regordetas, a punto de ser montada por un toro, las dos figuras de gran tamaño. Jerónimo lo hizo colgar aquí hace años porque le recordaba sus años de soltero cuando servía en Flandes, aunque no estaba en realidad soltero. Ya nos habíamos prometido, pero nada más. Es una fantasía aparatosa y vulgar. Vamos, sal de ahí. Pobre pajarillo, me ha hecho recordar el viejo romance de la adondra, que acostumbraba a cantar ante la ventana de un prisionero hasta el día en que un ballestero la mató. Ahora se ha quedado quieto. Tengo que cerrar la ventana. Hace mucho frío. Voy a copiar la carta semanal, del que solo de nombre es mi marido. Siempre me escribe los viernes, yo la recibo el sábado. Acaba de traerla el capellán. A Dios gracias, no se le ve la sombra, este es un lóbrego amanecer que amenaza nieve. Voy a copiarla aquí, quizás si llegue a saber la posteridad cómo se me está tratando. Señora, se lee, vuestro capellán y mentor espiritual, junto con el doctor Villanueva, me informan de que os apresuráis a recuperar vuestro buen juicio a paso de tortuga. Es más, vuestro capellán en particular apenas se encuentra en vos, sino un resentimiento apático que apenas logra ocultar la ausencia de un corazón contrito. Un hábito creciente de mórbido aislamiento, la negativa a acompañarlo en sus oraciones, o a someteros a cualquier tipo de guía espiritual y una extravagante pasión por la lechuga. Eso es verdad, me encanta la lechuga. Fue quizá este puntillo que alguien le sopló a Jerónimo lo que provocó ese cancino símil de la tortuga. Una verdura que, como bien sabéis, difícilmente se puede conseguir en esta época, a pesar de lo cual lo molestáis con desatinadas demandas. He de rogaros que recordéis que yo no elegí a persona tan instruida y reverenda para verdulero vuestro, sino como intercesor ante el Altísimo, puesto que sólo Él puede devolver a vuestra mente su primitiva cordura, si bien hasta Él precisa de vuestra colaboración en esta tan necesaria empresa. He de recordar también a vuestra señoría que vos misma habéis provocado este vuestro aislamiento del mundo. Vuestra absurda obsesión por algo tan pasajero como es una simple novela, que ha leído muchísima menos gente de la que imagináis, vuestra disparatada creencia de que ambos somos cruelmente satirizados en ella, me ha convertido en objeto de conmiseración y burla general, en mucho mayor grado que cualquier pretendida mala intención por parte del inocente autor. Sois vos, vuestro comportamiento, lo que ha traído hacia nosotros la tensión y me ha puesto en ridículo. De no haber aireado vos estos supuestos retratos, nadie se hubiera fijado en ellos, aunque yo seguiré diciendo que no existen. También quisiera traeros a lo que aún nos quede de sana memoria, mi carta de hace catorce días, en la que os informaba de que una persona entendida en leyes y cercana al rey, me ha asegurado que con toda legalidad podría librarme de vos, que hay motivo y causa suficiente para anular nuestro matrimonio alegando locura permanente, a pesar de lo cual me resisto a esta salida mientras que me quede alguna esperanza de curación. Ayudadme, os lo ruego, a justificar mi fe en este extremo. De algo tan imio habéis hecho toda una montaña para nosotros dos. Consultad, por favor, con vuestro capellán. Aceptad su guía y orad continuamente a vuestro supremo juez para que no os veáis arrojada, al imbo que con toda certeza aguarda a los que desconocen la realidad del mundo o la misericordia divina. Ves a vos, en la que desearía veros ya restablecida, vuestro dolorosamente probado esposo, etc. Vamos, sal de ahí, y el ojo del gorrión me mira desde el costado de allá, abro la ventana y me hago a un lado. Endereza la cabeza. ¿Qué hace esta criatura tan grande? Se lanza hacia la ventana chocando contra él. Por fin lo consiguió. Un súbito descenso, un aleteo, una nueva caída, a lo que hay entre líneas en la carta de Jerónimo. Comencé a copiarla por él. Tal vez quiere decir lo que no sabe expresar. Pero no, me siento incapaz de rezar con el monigote del capellán. ¿Qué pasaría si saliese el sol? He intentado rezar sin él. ¿Que el autor es inocente? Bueno, sí, quizá. En lo más íntimo de su ser, en ese reculgente núcleo de auténtico asombro, sí. Es algo más tarde. De pronto he visto mi saloncillo privado en la casa del río. Lo he visto dentro de mí con toda su maravillosa intimidad, su comodidad, a conversar conmigo. Por las tardes no puedo dormirme, casi nunca lo consigo. Nunca tomo vino durante el día, al contrario que Jerónimo, que siente pasión, por los vinos dulces y dorados de Jerez de la frontera. Y ahora también por el tabaco. Deja las pipas usadas en cualquier sitio. Diez malas tardes con andanadas de ronquidos que él no puede oír. Gracias a Dios, entre sus habitaciones y las mías está la escalinata principal. Por cierto, y mientras la cabeza aún me da vueltas, no es nuestra casa del río, como mi marido escribió al final de la carta. Pretendía, creo, de una manera delicada para su estilo, aludir a una intimidad, a una convivencia que, ahora lo sé, nunca podrá volver a darse entre nosotros. ¿La hubo alguna vez? Yo era tan joven cuando nos prometieron, y él tan buen mozo. No le llegaba ni al hombro. ¿Por dónde iba? La casa, sí. Es mía, mi casa. Absolutamente mía, de hecho y de derecho. Lo es hasta en mi imaginación, en mi cariño por ella. Y Jerónimo sabe tan bien como yo, que no es, que jamás fue parte de mi enorme dote, de la que tan necesitado estaba él. Puede disponer a su antojo del resto del botín que yo le aporté. Que pasaron a la corona una vez deducidos los gastos, pero muchas otras eran ilegales. La cita familiar en casa era el hallazgo en una saca, de la pierna a mojada, cortada a la altura de la cadera, con el único objeto de apoderarse de la ajorca de oro del tobillo. Mi padre solía decir que se dedicaba a traer y llevar, pero un guiño suyo dejaba bien a las claras que traer a él. Yo lo amaba con toda mi alma. Tuvo una vejez muy honorable, reposa al lado de mi madre en el panteón familiar, diseñado por un arquitecto italiano, casi tan marrullero como su cliente. Lo hicieron de mármol de carrara, traído de huesca. Mi padre pagó un ojo de la cara, por aquel mazacote de mausoleo, pero la casa del río la levantaron antes de nacer yo, cuando aún era un hombre más sencillo, menos ahito de riquezas. Allí mi habitación es alta y fresca, y todos llegan hasta el río. Desde mi ventana se divisa el agua entre los troncos de los álamos. Teníamos un viejo camello, que solía pastar con las vacas, pero murió hace unos años, más o menos cuando el rey, o mejor su valido, expirió imitándolos, pues él también sabía que esta tierra era su verdadera patria. Tenía una joroba alicaída, por los alarifes moros. Jerónimo estaba empeñado en disecar al camello y colocarlo en el comedor. Va a hacer reír a nuestros invitados. Tengo que dejar de divagar aunque unas cosas lleven a otras. No creo que vuelva a ver mi habitación allá en el valle. Juana acaba de traerme el almuerzo y hay lechuga en un cuenco, verde y fresca. ¿Cómo es posible? Esto es típico de Jerónimo, como diría Juana, pero me la comí y estaba deliciosa. Han de haberla traído al menos desde Valencia. Me siento mucho, mucho mejor, y aún creo que a nuestro invitado, quiero decir. Entró de costadillo en mi aposento durante aquel su segundo día de estancia. No le había visto desde nuestra primera comida, cuando el padre Gatinara se portó de forma tan abominable. Se acercó de perfil y saludó dos veces con aparente embarazo. Le pregunté si algo iba mal y él sonrió, sabedor de que la entrevista me ponía a mí más nerviosa que a él. —¿Por qué entré de forma tan extraña? —le dije. Y él me señaló su calza detrás de la rodilla. Una ancha carrera le bajaba a lo largo de toda la blanca y regordeta pantorrilla. —Vaya, por Dios —exclamé—, ¿no tenéis otras? —No —dijo—, estas eran las mejores, el último par decente para esta entrevista. Me eché a reír. No me digáis que un león de la literatura no puede pagarse unas medias. Sonrió con gentileza. El dinero, señora, huye de mí como de un fantasma, y de pronto un aire helado entró en la habitación y tuve un escalofrío. Pero él no dejó de sonreír mientras me explicaba cómo se le había enganchado la media en levilla al vestirse, para lo que denominó el privilegio de aquella audiencia, aunque sus ojos permanecieron cautos. —¿Por qué os reís de mí? —preguntó desconcertada. —¡No lo hago! —dijo—, me río de mí mismo, y yo le creí. Había querido presentar su mejor aspecto, se había vestido con especial cuidado, a pesar de comprender que era imposible, absurdo, improbable que un hombre de su edad llegase a impresionar a una joven y hermosa dama como yo. Había pasado las angustias de un jovenzuelo mientras subía a mis aposentos, había oído a sus espaldas, en la escalera, las risitas desdeñosas de mi observadora dama de compañía. En otra ocasión me dijo que desconfiaba de las damas de compañía. Nos reímos una y otra vez mientras él detallaba. —Es curioso que algo tan insignificante como una carrera en una calza pueda desazonar a un autor maduro y reconocido —dije yo. —Es la tiranía de la belleza, señora, y la vanidad, al igual que la pobreza, no conoce el límite de edad, podéis creer. Le prometí unas calzas nuevas. Al día siguiente encargué que le dejaran en su alcoba doce pares de seda, todos los colores del arco iris. Se las puso muy complacido y se convirtieron en un tema de jocosa complicidad entre ambos en los días moteados de sol y sombra que vinieron después. Nunca me parecía suficiente el tiempo de nuestras charlas. Todas las tardes lo mandaba llamar. Jerónimo me dijo que no era nada más. Con lo que siempre tiene alrededor multitud de hombrecillos que le hacen todos los trabajos de envergadura. Pero en realidad, ¿qué aspecto tenía él, mi hechicero? Jerónimo estaba muy cerca de la verdad. Desde luego no era alto, aunque tampoco un enano. De talla media, cargado de espaldas y con algo de tripa. Esa especie de sano y rellizo aspecto que subrepticiamente va cobrando forma en un hombre al que siempre han tenido por delgado, quienes no lo han visto desde la juventud. Tenía el pelo castaño rojizo, con canas y entradas en las sienes, barba y bigotes plateados de corte militar un tanto chocante, orejas grandes a juego con la forma de la nariz, dientes mezquinos en una boca pequeña. Decía que años atrás le habían sacado varios en Argel. Le pregunté en repetidas ocasiones por su época de Argel, pero siempre soslayó el tema. Los ojos eran decididamente extraños, contradictorios. Estaban hundidos, semiocultos, tras unos párpados pesados. Tenían un aire de cierta tristeza que al instante, sin embargo, quedaba eclipsado por el brillo y franqueza de la mirada. Alguien o algo te contemplaba desde una cueva y se reía sin disimulo. Oh Dios, se desvanece, desaparece. Me dice adiós mientras lo describo, al menos esa es la impresión que tengo. Vuelve, por favor, vuelve como antes. No había nada en él más importante que los ojos. Ya he dicho que, cuando quería, su mirada era capaz de que te sintieras la persona más importante del mundo. Parecía acariciar el alma entera. Tu misma esencia, sacar a la luz lo mejor de ti y obtener confidencias que nunca hubieras pensado llegar a contarle a nadie. Y una vez que le habías abierto el corazón, todo tu corazón, él la sentía con la cabeza y tú pensabas. He aquí, por fin alguien que me comprenda. Después cerraba un momento los ojos. Casi tan sorprendente era su piel, la tersura de su piel, quiero decir. A despecho de los años, tenía sesenta cuando menos. En la frente y las mejillas no había una arruga, aunque sí docenas de ellas, finísimas, en las comisuras de los ojos. Nunca en alguien de esa edad he visto una cara así, tersa como la de un niño, ninguna señal de preocupación. Era como si el agua de la mañana le quitara los sufrimientos y contrariedades diarios. La mano izquierda le había quedado atullida. Recordaba la garra de un halcón. Es inútil. Soy incapaz de transmitir la verdadera imagen que guardo de él. Ha desaparecido sin dejar de sonreír. Era escrupulosamente limpio y parecía no sudar jamás. Dentro era todo retoso, como si para él el mundo estuviera aún recién creado. Podía contemplarlo como si nada hubiera ocurrido hasta entonces. Y si estabas con él, tú también comenzabas a verlo así. Nunca me he sentido tan feliz como cuando volví a contemplar el mundo con sus ojos, porque le gustaba todo lo que veía. Lo encontraba extraordinario, excepcional, increíblemente interesante. Y yo al principio seguía pensando. No puede ser, no lo es. No lo era antes que tú llegases, por tanto tampoco puede serlo ahora. Es una ilusión, pero no lo era. Y pronto comprendí que yo también podía verlo como él. La experiencia fue como volver a ser niña de nuevo, sí, pero una niña sabia de la mano de un niño maravilloso, mayor que yo. Estoy segura de que los dos nos volvimos insoportables en nuestra mútua conspiración de falsa inocencia. Tuvimos que parecer terriblemente empalagosos para los demás. Recuerdo que a medida que pasaban las primeras semanas de su visita, Jerónimo comenzó a fruncir un tanto el ceño y sus bromas se hicieron más acervas. El viejo ayo de Maribel solía llamarlo ante nuestros amigos. Pero eso ocurrió más tarde. Nuestra cómplice inocencia, quiero decir, no fue así aquella primera tarde. Yo estuve horrible, aunque no menos que él. Bueno, hasta aquí llegamos en esta entrega de nuestra cápsula, Lectura para Llevar. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!